El presidente estadounidense, Donald Trump, ha cosechado, dos galardones en la edición número 39 de los premios Rasis o Anti-Oscars, reporta. Usa Today, la fundación Golden Raspberry Award, que en vísperas de la ceremonia de los Oscar otorgatada, año los premios por los logros más dudosos en la industria cinematográfica, anunció que el ganador en la categoría de peor. Actores Trump, por su interpretación, de sí mismo en las películas documentales, Death of a Nation, y, Fahrenheit 11 novenos. El mandatario estadounidense con su perpetua mezquindad también obtuvo el Rasis el peor combo en la pantalla en los mismos filmes, indicó. El portal de noticias RT, en esta edición de los Anti-Oscars también fue declarada como ganadora Kellyanne Conway, la asesora. De Trump, en la categoría de peor actriz de reparto, recibiendo el Rasis por su interpretación, de sí misma en Fahrenheit. 11 novenos. Lo curioso es que para Trump no es el primer premio Rasis. En la ceremonia de 1991 ganó en la categoría a peor actor de reparto por un cameo como el mismo en la película, Los fantasmas no pueden hacerlo. Ganadores sigue leyendo.